¿Qué es el nombre Conexionista? Y algunas cosas que no cabían en el diario por ser económico, entonces temas de bruto un poco más ligeros, empecé a publicarlos ahí y el blog pues estaba conectado con la página del diario La República. ¿Qué es el nombre Conexionista? Que a veces hay gente que me dice que esa palabra es muy larga, muy enredada y pues sí, a veces puede que sea cierto, pero creo que puede marcar como una diferencia y que es un nombre que ya por lo menos la gente me identifica con ese nombre. ¿Qué es el nombre Conexionista? Tuve como el interés de crear, de que existiera un medio de comunicación especializado en negocios de televisión, que era algo que hacía falta. Se empezó a hablar de televisión digital, del tercer canal, de IPTV, empezaron a crecer los operadores por suscripción. Y pues de ahí empezó el tema de la revista empresa, que empezó este año. Ya vamos por el segundo número, es esta, que se las puedo mostrar. La revista, pues lo que hablamos, de lo que hablamos es de temas que tienen que ver con la televisión, que van desde la regulación, las nuevas oportunidades de negocio, los contenidos, las nuevas tecnologías, los nuevos aparatos. Es como combinar un poco todo ese proceso de la industria, pero más viéndolo hacia el negocio y hacia el televidente, que hacia la farándula, digamos, que es lo que hay más y que es lo que más se vende. Y en conexionista.tv, ahí está la idea, es que este es el portal especializado en televisión. Entonces trato de que diariamente haya, por lo menos, noticias de lo que surge con el día a día en el tema de la televisión en Colombia. Y pues ahí también se puede ver algunas de las notas del medio impreso. La idea es que no compitan, sino que haya esa diferenciación que en el impreso, que en internet esté como las noticias del día a día, o la noticia escueta, por decirlo de alguna manera. Todas las herramientas que uno trae como periodista para escribir cualquier tema, pues siempre como que tienen que estar ahí. Pues el tema de investigar, de acudir a las fuentes, pero no, como que no leer tanto lo que aparece de otros medios, porque una vez en el momento de escribirse puede contaminar lo que ya se hizo y resulta no diciendo lo mismo. Si estamos hablando, por ejemplo, de un equipo, pues antes de pronto de leer lo que otros han escrito, tratar de yo mismo tener la experiencia con un equipo, dar una opinión de cómo le creamos uno como usuario, no ni siquiera como periodista, sino como usuario con el equipo. Creo por lo menos que una gran tendencia sí es la posibilidad de personalizar los contenidos audiovisuales también, así como ya lo podemos hacer en internet. Yo creo que eso sí marca un poco la tendencia, como este tema hacia personalizar la información.